... Buenas noches, bienvenidos a Plaza del Carmen, un programa en el que esta noche nos vamos a llenar de cultura, porque recibimos la visita del concejal del área, de Juan Ramón Ferreira, que nos va a explicar todo lo que se está haciendo de cara a esa candidatura de Granada como capital cultural europea para el año 2031. Pero, por otro lado, también vamos a hablar de movilidad y sus problemas y de presupuestos con la viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Raquel Ruz. Todo esto en unos momentos. El martes se abrió un periodo de información previo a la implantación de la zona de bajas emisiones en nuestra capital. Es uno de los asuntos de los que le hablamos en esta semana en nuestros informativos en TG7 Granada. Pero también les hemos contado la aplicación de la inteligencia artificial a la app Granada Mejora, de manera que podamos informar de las incidencias que veamos en la ciudad de una manera mucho más rápida y de esa manera también lograr que su solución se agilice. Este 1 de octubre ha comenzado en Granada la fase informativa de la zona de bajas emisiones, que según ha explicado la Concejal de Movilidad y Protección Ciudadana, Ana Agudo, no afectará a residentes en Granada Capital y se centra en vehículos sin etiqueta A y siempre que los coches sean diésel matriculados, antes de 2006 o de gasolina anteriores a 2001. Hoy se ponen en marcha alrededor de 70 cámaras que van a ir recopilando información a través de inteligencia artificial y detectando matrículas que no estén censadas dentro de la ciudad de Granada y que no tengan distintivo medioambiental con las características que hemos indicado. ¿Con esto qué vamos a hacer? Pues vamos a realizar una notificación que inicialmente será mensual en la que aquellas personas que durante el mes de octubre hayan transitado y que potencialmente no tendrán autorización para transitar ya en abril, pues tendrán información sobre cuáles son las restricciones y a partir de cuándo se van a aplicar. En esta fase informativa y de asesoramiento se procederá a identificar mediante cámaras y en controles rutinarios de la policía local a los vehículos afectados a los que posteriormente se notificará de su situación de cara al inicio de la zona de bajas emisiones el 1 de abril de 2025, ya en periodo sancionador. Se enviará una única notificación por conductor afectado por mes. Estamos inmersos en lo que es la actualización de las ordenanzas. En los próximos meses, conforme se vaya acercando lo que es la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones de manera definitiva, esto es el 1 de abril del 2025, también se hará lo que es la implantación de la señalización y también la ampliación del número de cámaras. Según los datos obtenidos en varias mediciones realizadas por el área de movilidad, el 70% del tráfico de la ciudad procede de fuera, de los que, en el registro realizado durante una jornada del mes de enero, 6.709 vehículos carecen de distintivo medioambiental. Este es el primer paso, tal y como nos comprometimos, de aquí a abril, dar información, sensibilizar, trasladar toda esa información y comenzar unos meses que son de prueba también de esas medidas, en tanto a partir del mes de abril, ya se hagan con la ordenanza aprobada y por tanto, en su caso, también, bueno, pues ya pasa de ser una advertencia a una sanción si se incumple con las medidas aprobadas. Desde el equipo de gobierno municipal han expuesto que el proyecto de zona de bajas emisiones afectará a 19,4 kilómetros de la ciudad, estimándose un mayor impacto en la calidad del aire, ya que se reducirá un 9,4% del tráfico al quitarse de la circulación 10.000 vehículos altamente contaminantes. La aplicación municipal Granada Mejora, con 15.312 usuarios y convertida en el principal canal de comunicación de incidencias utilizado por los ciudadanos por delante del servicio del 010, incorpora la inteligencia artificial para facilitar y simplificar al ciudadano su uso y proporcionar por parte de los servicios municipales una respuesta más rápida y eficiente. ¿Qué va a suponer la inteligencia artificial? Bueno, pues prestar una mejor atención e interlocución con el granadino más rápida y lo que pretendemos es que también esa respuesta sea más rápida y más efectiva, porque tendremos una respuesta desde luego en base a esa aportación que hace la inteligencia artificial que nos va a ayudar. Bueno, pues a que esta herramienta, y se lo decía a su responsable, pues funcione aún mejor. La alcaldesa Marifran Carazo ha dado a conocer la mejora incorporada por el ayuntamiento a esta aplicación, gestionada a través de la plataforma GECOR. Nos sale el menú y antes teníamos que elegir a qué se le hace la incidencia, qué tipo de incidencia, teníamos muchos clics que hacer. Bueno, pues ahora solo se hace una foto y automáticamente nos dice qué incidencia hay y nos ahorramos todos los pasos. Estamos en aprendizaje, sabéis que la inteligencia artificial está aprendiendo continuamente. Entonces, si no lo tiene claro, pues nos va a dar dos o tres posibilidades para elegir. Y si ya no lo tuviera claro, pues diría, oye, me vuelvo al menú anterior. En las pruebas que hemos hecho está el 80%, está hasta el segundo nivel. La máxima responsable municipal ha añadido que además de conseguir una disminución de los errores, se mejora la usabilidad de la plataforma mediante la simplificación del proceso. La aplicación Granada Mejora, gestionada por la plataforma GECOR, se ha convertido en el canal preferido por los granadinos a la hora de trasladar al ayuntamiento incidencias en la ciudad. Pues como le decíamos al inicio del programa, esta noche vamos a llenarnos de cultura porque yo creo que si hay una concejalía agradable de verdad es la que dirige nuestro invitado de esta noche, Juan Ramón Ferreira. Muy buenas noches, concejal. Muchas gracias, muy buenas noches. Tiene sus cosillas también, es muy agradable. Tiene su tarea. Pero cuando se consigan las cosas, qué cosas más chulas. Hablo de la concejalía de cultura que mucho charla y todavía no había dicho de qué. Vamos a hablar de cultura. Pues la verdad que están saliendo las cosas bien, estamos trabajando con mucha ilusión y con muchas ganas, con un equipo fantástico que hay en la Delegación de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Granada y bueno, pues muy contento y con muchas ganas de seguir trabajando. Son dos áreas que van muy conectadas, aunque esta noche vamos a centrarnos más en la parte cultural porque hemos tenido una noticia hace muy pocos días, esta semana, de ese arranque a la candidatura de Granada como capital cultural europea para el año 2031. Ya se celebró la asamblea. Sí, este lunes lo que hicimos fue visibilizar el trabajo de muchos meses y de mucha gente de puertas adentro. Y yo creo que se demostró el gran trabajo y el gran equipo que tenemos luchando porque Granada sea designada en su momento dentro de dos años aproximadamente, algo más de dos años, capital europea de la cultura del 2031. Estamos hablando de un equipo liderado por la alcaldesa, que es la persona que impulsa el proyecto y que toma las decisiones capitales de la candidatura pero que está arropada por tres comisarios de un nivel profesional, de un nivel personal que yo no me cansaré de elogiar y de agradecer su generosidad por su dedicación, por su entrega, por su trabajo, por prestar su nombre y su prestigio al servicio no de la alcaldesa ni del equipo de gobierno ni del ayuntamiento sino al servicio de la ciudad de Granada. Luis García Montero, David Jiménez Blanco y Pilar Ganda, uno director del Instituto Cervantes, otro presidente de la Bolsa de Madrid y Pilar, la catedrática y ex-rectora de la Universidad de Granada. Y liderando un equipo que nos hemos apoyado mucho en la universidad, tanto desde el punto de vista del relato del discurso que tiene que tener la candidatura como desde el punto de vista del análisis económico y de la repercusión que tiene la cultura en la ciudad y la provincia de Granada ya hoy y lo que supondría el tener el reconocimiento y la designación. Y en las administraciones que apoyan la propuesta que inicialmente son el ayuntamiento de Granada, como digo, a través de la presencia y la presidencia de la alcaldesa, la Diputación de Granada, la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que a nivel nacional se ha integrado como una parte más de la candidatura y de la asociación que la impulsa. Y el tema es muy bonito, Granada, la tierra que inspira y el conocimiento que transforma. Sí, hemos intentado unir lo que es Granada ya, que es una tierra que inspira, una tierra que atrae, que atrae talento, que atrae capacidad, que motiva a que los artistas y los creadores desarrollen su obra y por otro lado la referencia al conocimiento en general como instrumento de transformación de la sociedad. La Unión Europea, que es la que designa las ciudades capitales, culturales, no te lo da por lo que ya eres. No vale decir que tenemos la alhambra. Porque ahí ya habríamos ganado de corrido. Eso dijo alguien el otro día cuando vimos el vídeo de presentación. Dice, con este vídeo hubiéramos ganado todos los años. Pero no te lo da por lo que eres, sino por lo que quieres hacer y por el proyecto de transformación que presentas. De hecho, hay ciudades que no tienen un gran bagaje cultural o no tienen un gran nombre cultural a nivel internacional y son designadas. Sobre todo en los últimos años eso se da mucho. Ciudades que presentan un proyecto ilusionante, un proyecto de transformación, un proyecto que la Unión Europea considera que va a cambiar a esa ciudad y al territorio que le rodea de una manera significativa. Por eso nosotros tenemos que, aparte de presentar lo que ya somos, que es mucho y muy bueno, tenemos que relatar un proyecto que sea sólido y que suponga un cambio en Granada y en su área de influencia a partir de esa designación. Y en eso estamos, intentando cuadrarlo y hacerlo bien. Y que los propios ciudadanos también asumamos nuestro papel de embajadores de esa idea de ciudad nueva y transformada. Es importantísimo. Eso no es una manera de hablar, que decir que eso, es que es una de las ejes vitales para que prospere la candidatura. Es decir, la Unión Europea valora la implicación ciudadana tanto a nivel general como a nivel educativo, a nivel cultural, también que el entramado cultural de la ciudad, la sociedad civil se involucre. David Jiménez Blanco lo dijo en unas palabras que yo creo que resumen perfectamente la idea. La candidatura la va a ganar no el ayuntamiento que más quiera sino la gente de la ciudad que más lo desee. Si los granadinos nos hacemos piña y peleamos por esto como si fuera responsabilidad de cada uno y lo asumimos como un proyecto propio, no como un proyecto de la alcaldesa o del ayuntamiento, tenemos mucho andado. Y por lo tanto hay que buscar los cauces para que esa participación se haga y se haga de manera ordenada y eficaz. Pero tanto todo el entramado cultural como toda la sociedad en su conjunto tienen que sentirse parte fundamental de la candidatura. Si no es así, tenemos una debilidad. Vamos regular. Vamos regularcillos. Pues entonces vamos a implicarnos inmediatamente. Los primeros pasos que se están dando son muy visuales. Acabamos de escuchar y hemos dicho el lema, pero ya hay un logo, hay una sintonía, ¿eso lo vamos a empezar a ver en la ciudad de alguna manera? Sí, claro que sí. Hay un vídeo de presentación que yo invito a los televidentes a que lo busquen o a que lo pongáis vosotros porque es precioso y además con una potencia y con una fuerza en el que esa sintonía está encajada con la imagen y creo que es muy bonito y muy emotivo y muy bien hecho. Y luego hay un logo que nos ha regalado a la ciudad una vez más, Sergio, el diseñador, premio nacional de ilustración, Sergio García Sánchez, premio nacional de ilustración y una persona con un reconocimiento internacional, no sé, de revistas internacionales de primer nivel, las portadas hechas por él o las estaciones de metro de París en las olimpiadas que acaban de terminar los Juegos Olímpicos de París también diseñadas por él. Estamos hablando de una persona de reconocimiento internacional y que como todos los demás ha prestado su trabajo sin contraprestación alguna de manera gratuita al servicio de la ciudad y de este proyecto. Ellos son los primeros que se están implicando. No me canso de dar las gracias. Claro, claro que sí. ¿Y ahora qué paso hay que dar? ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer por animar a la gente o que empecemos todos a empujar? Bueno, lo primero que hay que hacer es que el Ministerio de Cultura convoque formalmente esta posibilidad de concurrir a la candidatura. Estamos todavía en el momento de arrancar. Cada Estado lo organiza de una manera con las directrices que marca el Unión Europea. El año 31 le toca a España, por lo tanto será una ciudad española necesariamente la que ostente la designación de capital cultural. Yo creo, así nos lo ha dicho el Ministerio de Cultura con el que tenemos una relación institucional de gran lealtad y de gran cordialidad que en este trimestre antes de terminar el año en principio deberá de convocarse formalmente la capitalidad del 2031. A partir de ahí vamos a ver quién se presenta porque puede haber alguien que no haya manifestado todavía su voluntad y lo haga cuando... Un gallo tapado que decimos los cofrades. Un tapado, exactamente, puede haber alguien tapado que a mí me gustaría. Los que sí han dicho que van a estar son Las Palmas, Toledo, Burgos, Cáceres, Jerez de la Frontera y no sé si se me olvida alguien, Oviedo creo que también ha hecho en algún momento una manifestación de interés y aquellos que puedan concurrir todavía. Una vez que se cierre ese plazo de convocatoria ese comité de expertos porque esto no es una votación popular, esto hay un comité de expertos que no es Eurovisión por decirlo gráficamente, esto es un comité de expertos designados 10 por las distintas instituciones europeas, el comité de las regiones, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y dos por el Ministerio de Cultura del país que organiza. Por lo tanto, esos 12 vocales de ese comité, esos 12 jurados, esos 12 jueces son los que van a evaluar primero las candidaturas que se hayan presentado, lo que se está haciendo en otros países y creo que se va a hacer en España prácticamente igual es seleccionar a cuatro y una vez que esos cuatro estén designados pues hay un año durante todo el año 26 se pone, se desarrollan los proyectos, se corrige aquello que te hayan dicho que no está bien o que es susceptible de mejora y se designa a la ciudad que será aproximadamente en diciembre del 26. Por lo tanto, tendríamos cuatro años para ejecutar infraestructuras o para los proyectos que se hayan presentado consolidarlos. La transformación de la ciudad que estamos hablando. La implicación de la ciudad tiene que ser desde que empecemos porque... Si no me digo la transformación que veamos... Claro, hay cuatro años de más. Digamos que hay un primer periodo que es la elección que será el año 25 y 26, los cuatro siguientes la puesta en marcha y la ejecución de lo que hayas planteado, el 31 la celebración y el disfrute de esa capitalidad cultural y a partir del 31 los efectos transformadores de esa designación. Por lo tanto, tenemos un amplio horizonte temporal para hablar de cultura, para trabajar, para sumar voluntades, para sumar a la iniciativa privada, para sumar al conjunto de las administraciones y para hacer de Granada que ya lo es, pero hacerlo con ese reconocimiento oficial una gran capital cultural europea, que ya lo somos, que ya lo somos. Sí, sí, pero que no lo pongan el título. Pero darle el título y sacarle el rendimiento a lo que supone ese título. Acabas tú de decirlo, todo esto se puede hacer y toda la programación cultural que se está uniendo al hilo y para vestir esa candidatura gracias a la colaboración público-privada que se está desarrollando desde el Ayuntamiento. Efectivamente, la situación económica del Ayuntamiento es conocida por todos, no tengo que abundar ni es motivo de conversación ahora mismo, pero están las cosas como están. Por lo tanto, había dos alternativas, o nos sentamos a quejarnos de lo mal que están las cosas y que no podemos hacer determinadas cuestiones o nos buscamos la vida. Hemos optado por el segundo camino y hemos empezado a sumar ayudas. Por un lado, de la iniciativa privada, tanto la Fundación Caixa con un acuerdo muy generoso por su parte que nos permite tener una actividad cultural muy importante como la Fundación Unicaja. Precisamente hoy en la Junta de Gobierno Local se ha aprobado la cesión definitiva por un tiempo determinado del edificio Rey Soler para hacer un centro cultural que se ha comprometido Unicaja a rehabilitarlo íntegramente con un importe por encima de los dos millones de euros de coste de rehabilitación, pero también a mantenerlo y a darle vida y a tenerlo en activo durante el tiempo que esté ahí y con la participación del Ayuntamiento. No es que se quede solo Unicaja con el centro, sino que habrá actividades propias de la Fundación, actividades propias del Ayuntamiento y actividades conjuntas. Y con un convenio de colaboración, como digo, muy interesante. Pero son otras muchas las empresas, pensando en cerveza Alhambra o en otras muchas de un tamaño menor que colaboran en determinados patrocinios y apoyando determinadas actividades concretas. Y luego, el conjunto de las administraciones, porque tanto la Diputación Provincial como la Junta de Andalucía y el propio Ministerio de Cultura apoyan muchas de nuestras propuestas. Eso hace posible que estemos consolidando la mayoría de las instituciones culturales que algunas estaban más débiles que otras con necesidad de apoyo y que estemos planteando nuevas propuestas que creo que están siendo del agrado de la mayoría de los ciudadanos. Bueno, no hay más que ver en la programación que llevamos desde todo el verano y que se va sumando cada vez, por un lado, como previa de esa candidatura, pero también como previa de otra gran cita que vamos a tener a partir del año que viene, que es la Bienal de Flamenco. Efectivamente. Siempre decimos que la elección de Granada como capital cultural será muy importante, pero tan importante como eso es el camino que recorremos. Pase lo que pase luego, porque nada está ganado. Sí, sí. Nada está ganado. Pero ese camino creo que nos fortalece como ciudad cultural y presta un servicio a los ciudadanos y una mejora de la calidad de vida en que la cultura es fundamental. Tenemos, insisto, a mí me gusta mucho fortalecer lo que hay, fortalecer lo que hay, porque son instituciones que en algún caso van malviviendo con muchísimas dificultades económicas y no con el vigor que merecerían por falta de medios. Entonces, casi lo primero es que eso que está ahí tenga fuerza y tenga vida y tenga posibilidad de hacer cosas. El ejemplo más claro es el Centro Lorca, un equipamiento de primer nivel con una figura mundial y con una llamita muy pequeña de actividad porque no tiene gasolina para más. Bueno, pues nos hemos puesto de acuerdo empezando con el Ministerio de Cultura que vino el ministro y a firmar un documento con la alcaldesa acompañada de la Junta y de la Diputación para que eso cambie radicalmente. El presupuesto del año 25 del Centro Lorca va a ser otro mundo a lo que hemos visto hasta ahora y eso debe notarse por supuesto, eso espero, en una programación mucho más potente. O mejorar la situación de la Fundación Ayala que está también con poco brío porque tristemente por el fallecimiento de Carolina la viuda de Don Francisco y además de eso porque también le faltaba un impulso. Lo vamos a intentar arreglar. O el aumento de la aportación al Festival Internacional de Música y Danza o a la Orquesta de Ciudad de Granada son las grandes columnas culturales de la ciudad. Vamos primero a poner eso fuerte y en vigor. Y luego hay muchísimas cosas nuevas que estamos planteando. La Bienal de Flamenco el ensayo que se ha hecho este año con el Granada de Flamenco 365 pues creo que ha sido solo una demostración de la potencia que tiene la ciudad de la potencia que tiene su patrimonio de la potencia que tiene su mundo de la cultura y de la potencia que los artistas flamencos locales tienen y por lo tanto tenemos que respaldar eso. Ese concierto de Marina Nedia en la Abadía del Sacromonte o de los tres hermanos Morente en el Mirado de San Nicolás pues ahí queda para el recuerdo. Eso cuando decimos Marco incomparable es que es incomparable es que nadie puede decir yo también lo tengo. Yo creo que lo es y el año que viene nuestra intención y estamos trabajando en eso es sumar más ayudas sumar más apoyo y hacer una bien final de flamenco que quede para siempre como una institución cultural más de la ciudad para el futuro y que se repita cada dos años pues poniendo en valor lo que tenemos que es mucho. Y otras cosas quizás más pequeñas pero maravillosas el Festival de Música Sacra que se acaba de estrenar pues ayer tuvo un arranque espectacular gratuito por cierto como todo lo que se hace en ese Festival de Música Sacra durante todos los viernes de octubre tendremos ocasión de disfrutarlo y nuestra vocación y nuestra voluntad es que tenga continuidad no que sea flor de un día este año y se olvide sino que tenga continuidad se puede hablar de otras cosas insisto que parecen pequeñas pero que tienen su empaque el Festival de Música Territorio Sacromonte el Festival de Música Emergente de los grupos de rock más novedosos y más rompedores son cosas que quedan aquí que están empezando y que tienen que tener continuidad o sea que no solo es hablar de la capitalidad en abstracto sino que consolidar lo mucho que tenemos y proyectar cosas nuevas que tengan recorrido y además lo bueno de todo esto es que siempre hay un momento que da igual la edad que tengas los gustos que tengas que la oferta cultural de la ciudad hace que encuentres lo que tú quieres la oferta es amplísima variada para todos los gustos como bien dices hay días que coincide todo yo no sé la gente de dónde sale pero se llena y creo que bueno que es muy variada y a satisfacción de la inmensa mayoría de los granadinos y ya si faltaba algo el año que viene tenemos los Goya aquí en Granada los tenemos a la vuelta de la esquina el día 8 de febrero será la gala de los Goya desde que llegamos al ayuntamiento este equipo de gobierno con Marifrán Carazo a la cabeza nos planteamos una cuestión esto es muy bonito lo de los Goya pero es caro hay que hacer frente a una serie de compromisos económicos muy relevantes que se van a pagar en gran parte con las arcas propias del ayuntamiento y por lo tanto con el dinero de los impuestos de los granadinos y aunque es verdad que tiene un retorno publicitario un retorno promocional y un impacto directo en la economía de la ciudad durante los días que estará la ciudad llena de actividad y llena de tal siempre tuvimos la idea de generalizar de universalizar el disfrute de ese evento ¿cómo se puede hacer eso? pues con proyecciones de cine de las películas nominadas gratuitas en principio vamos a ver cómo se ordena pero van a ser gratuitas con exposiciones con encuentros y con coloquios y con charlas con los actores con los directores con los invitados de la academia con conciertos como el del Orquesta Ciudad de Granada dentro de unos días ya 25 de octubre creo que es en definitiva una programación muy general para que todo el mundo pueda disfrutar de una parte de Sorgolla de una parte del cine español y también intentando aprovechar esta oportunidad para darle un impulso a la industria cultural especialmente la cinematográfica local y provincial creo que todo eso justifica la inversión que va a hacer el ayuntamiento y vamos a intentar que todos los granadinos disfruten un poquito de la fiesta de los Goya el martes día 8 hay una rueda de prensa que vendrá el presidente de la academia Fernando Mendenleite con la alcaldesa para dar a conocer con detalle esa programación hay alguna sorpresa y hay cosas interesantes que creo que se están haciendo las cosas con cabeza y bien pues ya estamos descontando los días por lo menos para enterarnos de esa sorpresa el próximo martes se lo vamos a contar aquí en TG7 eso seguro bueno lo que es que nos estamos quedando sin tiempo yo decía al principio que es una consejería muy chula porque es que tenía a punto un montón de cosas de las que teníamos que hablar vuelvo otro día y seguimos pues vamos sin ninguna duda sin ninguna duda porque el festival de jóvenes realizadores que también se ha presentado esta semana hemos disfrutado del caos hemos disfrutado de un montón de espectáculos y de festivales y de oferta cultural que como tú muy bien dices hay días que no sabemos a dónde vamos a acudir pues en esa estamos así son casi todos y la banda municipal que bueno es otro de los lujos que tenemos en Granada tiene censado y creo que se quedan cortos creo que no sé cómo han hecho la cuenta más de 30 festivales en la ciudad el jazz el focus el tango el festival internacional 30 y todo muy consolidado hablaba del festival de jóvenes realizadores su trigésima edición la número 30 pero es que ahora mismo vengo de presentar el salón del cómic también está en el número 30 el festival de jazz fue en la edición número 44 que estamos hablando no de flor de un día sino de el tango también el tango y memorial ya también o el festival internacional que hemos celebrado sus 72 inicios estamos hablando de instituciones culturales y de eventos culturales muy consolidados y por lo tanto que tienen su público que tienen su respaldo social sus patrocinadores su apoyo en los medios de comunicación y su apoyo en los ciudadanos y en los aficionados que respaldan con estas propuestas muy variados y para todos los gustos como decíamos antes pues queda dicho te esperamos otro día para seguir hablando de todas esas cosas y repasamos lo demás repasamos y hablamos de turismo que de turismo no hemos hablado también van las cosas bien no hay más que ver cómo está la calle las cosas van bien en ese negocio también la ruta esa de los miradores chulísima o sea muchas cosas hay que seguir hablando Juan Ramón Ferreira concejal de cultura y turismo del Ayuntamiento de Granada muchísimas gracias pues muchas gracias a vosotros un placer y lo digo en serio cuando queráis repasamos lo que queda por hablar muy bien pues a seguir disfrutando de la ciudad muchas gracias un descansito nada apenas unos minutos y volvemos enseguida chau 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 chau